... Esta rueda de prensa que vamos a llevar a cabo se celebra con un motivo, y es contar en qué va a consistir este segundo encuentro de narración oral y escrita de cuentos literarios. Ya es su segunda versión, el año pasado también se llevó a cabo, y este año, por supuesto, no podía ser de otra manera. Desde el área de cultura, creemos que es una propuesta muy interesante y que tendría que llevarse a cabo. Los días elegidos para celebrar este encuentro van a ser del día 26 al día 29 de enero. Es una jornada que contarán con una multitud de actividades diferentes, de encuentros con diferentes escritores, como talleres de narración oral, lectura expresiva, para escribir relatos, es decir, va a ser un poquito de todo. También tendremos sesión de cuentos, ¿vale? Contaremos con figuras como Carlos Castán, Charopita, Emma Prieto, Nono Granero, Aldo Méndez... Creo que no se me olvida nadie. El primer día, el día 26, la inauguración será con una exposición que se llama Dibujar para contarlo, de Nono Granero, y que yo creo que es la mejor forma de inaugurar este encuentro. Al fin y al cabo, bueno, este encuentro, lo que buscaba yo creo que son objetivos parecidos a los que ya desarrollaba el año pasado, era ese intercambio de experiencias, de percepciones, de sensaciones entre el que escribe, el que recibe y el que narra. Al final se trata de la conjunción de estos tres elementos y cómo confluyen en la narración. Bueno, este, por supuesto, este encuentro no se hubiese podido llevar a cabo sin la colaboración, por supuesto, de Diputación de Jaén, que desde el área de Cultura también queremos agradecer su apuesta continua que está haciendo por la cultura en Linares y, bueno, pues también por la Concejalía de Cultura. Por supuesto, los organizadores, pues, entre libros, Javi, que lo tenemos aquí al lado, y el grupo de teatro, poesía, música e imagen de Alfredo Márquez, que también ha colaborado en la organización y en la creación de este encuentro. Sin más, doy paso a Javi Entre Libros, que nos va a contar de forma más detallada, o bueno, nos va a hacer un pequeño acercamiento a la programación de este encuentro. El encuentro, cuando se utiliza la palabra cuento, siempre pensamos, la mente se nos va al público infantil, se nos va al cuento infantil, al cuento tradicional, pero cuento es algo mucho más que eso, bueno, una narración breve, que además muy directa, con un objetivo claro, de contar una cosa concreta. La tradición española de escritores que escriben exclusivamente cuentos es larga y extensa, pero en los últimos años se ha producido, pues bueno, una evolución a la hora de plantearse el escribir cuentos, y son muchos autores los que escriben cosas muy ingeniosas. En este formato breve se experimenta mucho, se cuela la poesía, puede prácticamente ser un ensayo, pero está narrado de una forma musical, ¿no?, o una forma que literariamente interesa. Entonces, debido al crecimiento de ese literario del cuento, de la narración breve, a la vez está sucediendo que cada vez hay más narradores orales, cada vez hay más gente que cuenta cuentos, que por supuesto tiran de la tradición, por supuesto también tiran de su cosecha propia, pero cada vez tienen más recursos, hay más gente que escribe cosas muy interesantes. Sin embargo, en España, porque en Sudamérica sí hay más contacto entre la literatura escrita y la narración oral, en España no suceden cosas como este encuentro, donde se encuentren la gente que escribe y la gente que cuenta. Entonces, la idea de crear este encuentro era fundamentalmente eso. Por un lado, ver la literatura desde un punto de vista vivo, cuando veas a un narrador oral contar un cuento, estás viendo la literatura viva y de forma que la puedas hacer más cercana y más asequible a la gente. Y por otro lado, crear el espacio, ese espacio donde hablen los que cuentan cuentos y los que lo escriben, que se vayan conociendo, que los que cuentan cuentos encuentren inspiración en esos relatos escritos y los escritores que se sorprenden también al ver sus relatos vivos, porque una de las experiencias más interesantes que se produce en este encuentro es cuando un escritor oye de viva voz, contado por un narrador, un cuento que escribió hace 20 años y que como si de un hijo se tratara, que lleva 20 años sin ver, de pronto lo ha visto evolucionado, cambiado, visto desde otro punto de vista y a lo mejor incidiendo en cosas que ni el propio autor se había dado cuenta que tenía el cuento. Entonces, esa parte, que es muy sorpresiva, muy interesante, nos interesa que esté aquí en este encuentro y es lo que se busca en el fondo. Decía en el programa de mano, los talleres, si lo pone que hay que inscribirse, porque las plazas son limitadas, para que un taller tenga sustancia y funcione bien, se necesita un cupo de gente limitado. Lo que no pone es cómo inscribirse, bien llamando a la librería entre libros por teléfono, escribiendo un correo electrónico o simplemente la página, lo más cómodo es la página web de librería entre libros, lo primero que encuentra es el cartel este, esta imagen, que si la toca, si hay en el móvil, tocando la imagen, se abre la programación, quiénes participan, en qué consiste el encuentro y más abajo aparecen los tres talleres. Los talleres aparecen en formato de compra, como si comprase un libro, pero pone taller de escritura, tal. Si toca la imagen del taller va a ver la descripción, en qué consiste, pero directamente pone comprar, pues toca, el precio simbólico son tres euros, que realmente no se trata de hacer caja, y simplemente se puso porque no se quedara en plaza el tema de la gratuidad para que la gente no reservase plaza y luego no se presentara. Un poco es la idea. Sin contar que el taller de escritura de Carlos Castán, creo que ya solo queda una plaza, o por lo menos anoche era lo que había, y los otros dos se están completando. O sea que hay bastante interés en los talleres y son muy interesantes los tres. Yo no sé cómo dividirme para no perderme ninguno, pero coinciden en el tiempo y los tres merecen la pena. La idea, música e imagen, es sencillamente la de ponerse a disposición de una idea. La idea que surgió el año pasado de librería entre libros, y en concreto de Javi, y formar parte de ese grupo de trabajo. Esa es nuestra función en este trabajo. Y conformar ese grupo de trabajo para nosotros es ilusionante. Donde está Andrés Ortiz Tafur, donde está Ascen, donde está Nono Granero también, que colabora con nosotros, donde está Cristina y Javi, por supuesto. Y deciros nada más que eso, y reiterar algo que ya ha dicho Seila. Nosotros tenemos que agradecer ahora y el día de la inauguración y el último día, y cuando terminemos y hagamos la memoria, tenemos que agradecer la actitud tanto del Ayuntamiento de Linares, en concreto del área de Cultura, como de la Diputación Provincial de Jaén, en su área de turismo, que han hecho posible, han permitido que esta idea salga adelante. Esta idea original de la que hablaba Javi Soler pueda salir adelante y en Linares estemos haciendo algo que es el único sitio en el que se está haciendo ahora mismo. Y mucho más en enero, que hay que tener narices para venir con el frío que hace por aquí. Pero nada, estaremos muy a gusto, muy agradecidos por la cesión también del pósito y esperamos la asistencia de la ciudadanía, tanto de los que quieran participar en alguno de los talleres, que hay que apuntarse a ellos, es fundamental apuntarse, no es ir a última hora, sino que se apunten, porque hay números clausus, que dicen los universitarios, y a las sesiones de cuentos y también a los encuentros con los escritores. En fin, esperamos su presencia porque es necesaria la conjunción de cuentistas, cuenteros y lectores y oyentes.